En el mundo sin garantía, siempre puedes juntar con las armas de marcos. Oye, hace rato teniamos 38. 38 que? Sale. Tenemos 38 we, 38 de 50 me marca a mi. Me marca 25 de 50. A mi 25 de 50, no mames. Ay cabrón, vamos a empezar. Os junten ustedes los cristales verdes y ya. No tengo balas. El cojete que ya agarraba. Un bebé, no tengo... ¡Adiós! 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 ¡Qué dolor! por favor que andamos haciendo ahora? la misma misión no es que me salí para beneficio tuyo no, vamos retrocedan regrúpense porque ya están todos los enemigos que se les van a fregar vamos 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 ¡Suscríbete! 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 Aquí hay modificadores de granadas poderosas Gracias por ver el video.